O paliza el Pokémon del PRM Muchísimas gracias de nuevo con otro contenido en esta voz independiente con Huáscar de Peña Hoy el video y el contenido es un poco diferente a los demás Ya verán por qué Lo hemos titulado Paliza la esperanza de las bases del PRM O paliza el Pokémon del PRM Y advierto el Pokémon de buena forma No en la parte que pudieran interpretar de mala manera No, paliza el Pokémon de las bases Y nos estamos refiriendo señores a José Ignacio Paliza Presidente del PRM, Partido Revolucionario Moderno El partido que en la actualidad gobierna la nación dominicana Y el mensaje es el siguiente Paliza, un hombre joven, abogado, preparado, empresario Que posicionado económicamente, igual que el presidente Luis Abinadero Lo que tiene que dejar una impronta, un legado del país Paliza No permita, no permita, José Ignacio Paliza Bajo ninguna circunstancia Que el Pokémon de la falta de credibilidad Venza el PRM No lo permita, no lo permita, paliza Eres un hombre joven con un futuro político El descrédito actualmente se apodera del partido, del PRM Abandonaron las bases Los ministros están inflados, no quieren hablar con las bases Cubearon a todos los periodistas que trabajaron La gran parte que trabajaron para el partido Ahora lo abandonaron después que ganaron Paliza, encárgate de esa parte táctica y estratégica operacional Resuelve eso No permita ese mote que se le puso el partido de Cuberos Eso le ha hecho mucho daño al partido Entonces, tú eres el que tiene que hacer el trabajo táctico de campo Paliza, cumple con las bases Intégrese a los militantes, a los barrios Y deje que el presidente Luis Abinader gobierne Que él gobierne, se dedique a gobernar para todos los dominicanos Pero tú, paliza, eres el hombre clave para eso Tú vienes de Puerto Plata Y en Puerto Plata hay muchos campos, muchos parajes Tú conoces las necesidades del pueblo Estamos en la época de la adicción tecnológica Conviértase en el Pokémon de las bases Intégrese con esos jóvenes que aman la tecnología No podemos a las bases que son incultas Supuestamente que no están preparados Que no tienen cierto conocimiento Desecharlo Porque lo vamos a necesitar en el 2023 y el 2024 El consejo para paliza Lidere una poke cruzada por las bases, paliza Porque ya usted en el 28 En el 32 Es una figura presidenciable Un hombre joven con buen perfil Le estoy dando un consejo gratuito De una persona que trabajó duro Porque el PRM llegara al poder Aquí en la ciudad de Nueva York Sin embargo no cubriaron a los periodistas Movimiento periodista por el cambio No permita eso Comience a hacer los amarres Este año 2023 Es determinante Para el triunfo O la salida indefinida Del PRM Del espectro político nacional Ese es el consejo Huáscar de Peña En Otra Voz Independiente Altyazı M.K. Y fum. El� Edis Altyazı M.K. Edis Edis